No hay nada como el círculo para un espectáculo basado en la expresión extrema del cuerpo, el riesgo y la maravilla sin artificios, ya que se puede ver desde cualquier punto. El espacio del acto circense lo han compartido a lo largo de los siglos los gladiadores, la tauromaquia, las peleas de gallos, los bailes chamánicos, los vendedores de las plazas. El círculo nació por casualidad en los orígenes de los tiempos, cuando la gente se juntaba para acompañar el ritmo de la danza o la acrobacia en los rituales egipcios o precolombinos. El acto circense viene de lo sagrado, de desafiar la naturaleza y la muerte. Una de sus primeras referencias como espectáculo de masas nos conduce a la antigua Roma. La diversión con mayúscula en aquellos tiempos era el circo o los juegos circenses. Los emperadores recreaban al pueblo con grandes y repetidas fiestas. En Roma existían 165 días de fiesta al año que se traducían en espectáculos que se celebraban en el teatro, el circo y el anfiteatro. Empezaban por la mañana y terminaban a la puesta del sol. El circo romano no era circular sino elíptico. La palabra circo proviene del griego kirkos, que significa círculo, anillo, y a su familia etimológica pertenecen vocablos como acercar y circuito. A pesar de haber prestado su nombre, tiene poco que ver con el actual. Cierto es que se daban exhibiciones de fieras y demás, pero no eran pantomimas ni fantasías las que tenían lugar en la pista, como corresponde al circo, sino acciones reales, muy sanguinarias en ocasiones, y demostraciones de crueldad más que de habilidad. Lo que conocemos como el circo romano en realidad se llamaba ludi, juegos, y tuvo su origen en antiguos ritos funerarios de origen etrusco, en los que se sacrificaba a un prisionero sobre la tumba de un héroe caído en combate con el fin de conjurar los poderes de ultratumba. Tiempo después, se decidió sustituir el sacrificio por combates de gladiadores frente al sepulcro honrado. El circo era el estadio, inspirado en los hipódromos helénicos, donde se realizaban las carreras de cuadrigas, carros tirados por cuatro caballos en línea. Los romanos jamás usaron estas cuadrigas en sus combates, pues eran muy estorbosas y nada prácticas contra la caballería enemiga. Por eso solo las empleaban en carreras de velocidad durante sus festejos. Los ludi comenzaron a celebrarse en honor de Júpiter Óptimo Máximo en Roma a partir de 390 a.C., y tenían una duración de 16 días. Era obligación asistir a los juegos con la cabeza descubierta, en señal de respeto, a quienes ofrendaban su vida. A partir de 212 a.C., los juegos se instituyeron en honor de Apolo, llamados Ludi Apolinares, entre el 6 y el 12 de julio, y desde entonces, cada tanto fueron intercalándose las deidades a quienes estaban dedicados. Cibeles, Floralia, incluidas las infernales como Dispater y Proserpina, entre otros. En las principales provincias romanas se replicaban estos juegos entre los meses de febrero y julio. No se volvían a reanudar, sino hasta la última semana de noviembre. También celebraban el 21 de agosto y el 15 de diciembre los Consualia, en honor de Conso, dios de la siembra y del grano almacenado. Fiestas en las que había carreras de carros. Con el tiempo, los juegos se empezaron a organizar para festejos y celebraciones personales, o como parte de las campañas políticas de tributos y senadores para ganarse adeptos, y la aprobación de la gente que decían representar. Eran la ocasión ideal para que los personajes públicos midieran su popularidad entre la plebe. El pueblo los alababa o insultaba sin el menor recato. Mucha gente apartaba su lugar en los juegos desde la madrugada y no se movía de ahí hasta que estos comenzaran muchas horas después. Ahí comían e incluso hacían sus necesidades con tal de no perder su sitio.